Hola amigo, les habla el 8456, no preferir, Juan de Maro Martín, y tengo el orgullo de presentarles a Estalium Music Display. Escucho tu voz, susurro tu nombre, extraño el calor, en nuestros rincones, no puedo fingir, Arpa 4 y Maracas, lo nuestro al estilo de DJ Julio Vimuli. Confieso mi amor, ya no soy el mismo, te quiero olvidar, y no lo consigo, te recuerdo más, que hace un año atrás, y siempre tú, mi mundo tú, y pienso en ti, mi fórmula de amor, y pienso en ti, sin ver la solución, porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo. Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo. Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé, estás muy lejos de mí, tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme sin no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser, te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iría a rogarte y a decirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé. Estalio Music Display El Audio Maestro Amor como el nuestro, no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda, tu duermes conmigo, toditas las noches, te quedas callada, sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida, todo mi tesoro, a veces regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. A veces te miro callada y ausente, y sufro en silencio, como tanta gente, quisiera gritarte de que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo, solo es por amarte, pero todo pasa, y a los sufrimientos, como las palabras, se las lleva el viento. Por eso regreso, por eso regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. Quiero que brindemos por ella, después de todo es mejor, que nunca sepa la pena, que compartimos tú y yo. Quiero que brindemos por ella, que el vino mate el dolor, que mate esta tristeza. No la amistad de los dos, que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos, por ella, por ella, por ella, déjala y piensa que nunca existió, alza tu copa y brindemos, por ella. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas, de pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas, le dije que nosotros simplemente, hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Estalio Music Display Es el display alternativo de tu fin de semana. Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas de mí Te juro mi vida Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi sin dormir Casi sin dormir Casi sin dormir Ya lo sé Que tú te vas Que quizás no volverás Que muy tristes Que muy tristes hoy serán Mis mañanas Si te vas Hasta cuando Volverás A mis brazos No lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Yo lo sé Mi amor Adiós Que te vas Que te vas Te vas Que ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Música De repente te da por volverme a buscar Por hablar de los dos y salir a cenar Tal parece que hoy te hice falta de más Que no fuiste feliz con tu otra mitad De repente te da por volver a sentir Quien es el que en verdad sabe hacerte feliz Pero se te olvidó que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Y hubo alguien que se encargó de darme todo cada tarde Que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables Y hubo alguien que mientras tú vivías tu vida Muy aparte Se encargaba de la mía con coraje Y logró conquistarme Y ese alguien Una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi alma, mi cuerpo, mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes Es Es El que sabe de mezclas Sabe que esto es lo mejor DJ Julio Villori ¿Qué haré? ¿Para dónde empezar? ¿Cómo realizaré? Tu tan lejano amor Lo único que sé Es que ya no sé quién soy De dónde vengo y voy Desde que te vi Mi identidad perdí En mi cabeza estás Solo tú y nadie más Y me duele al pensar Y me duele al pensar Que nunca mío serás De mi enamorarte Mira que El día que de mí Te enamores yo Voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Y será un honor Dedicarme a ti Y sugiere a Dios El día que de mí Te enamores tú Voy a ver por fin De una vez la luz Y me besaré De esta soledad De la esclavitud Ese día que Tú de mí Amor Te enamores tú Veré por fin De una vez la luz Mira que Que El día que de mí Te enamores tú Voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Y será un honor Dedicarme a ti Y sugiere a ti Y sugiere a Dios El día que de mí Te enamores tú Voy a ver por fin De una vez la luz De una vez la luz Y me besaré De esta soledad De la esclavitud ese día que De una vez la misma Y sugiere a ti Y sugiere a ti Todo, 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 todo De una vez la luz Fuiste ave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te vi partir Sin decirme adiós yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo que saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y donde te escondes para llenarte de mí Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Na, 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 na Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas